nueva edición de camino ultravida por el provincial radio ya pronto a cumplir tres años este próximo fin de semana camino ultravida cumple los primeros tres años de vida a partir de una propuesta comunicacional que es el provincial radio que llega no solamente a todo el territorio argentino sino también de países hermanos reflejando historias de deportistas con compromiso social que a través de causas colectivas ayudan a distintas personas pero también a distintas instituciones que lo necesitan haciendo lo que les gusta pero a la vez también reflejando lo que sienten como forma de expresión desde el deporte ayudando para que bueno cada vez las cosas sean un poquito más justas o por lo menos menos injustas sabiendo que no van a cambiar el mundo pero sí que se van a sentir mejor y que van a poder contribuir a que alguien esté un poquito mejor desde acciones solidarias y deportivas y este es el caso que nos convoca hoy a partir de lo que hemos denominado las 500 horas deportivo educativa solidaria susana motivo por el cual nos vamos a trasladar hasta el hermano país de méxico donde hay mucha participación en distintas ciudades de méxico tal como lo hemos visto en camino ultravida el pasado fin de semana y en este caso en principio vamos a estar en arandas jalisco con maría concepción y el liceo ramírez atletas que desde allí están colaborando con esta campaña deportiva solidaria bienvenidos maría concepción y el liceo a camino ultravida por el provincial hola muy muy buenas tardes saludos desde arandas jalisco méxico hasta el hermano país de argentina gracias 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 por siempre estar pendiente a nosotros por siempre invitarnos la verdad que una noble causa y y como esto hacemos lo que nos gusta y aparte aportamos aportamos para esta noble causa gracia y aporta mucho el liceo porque eh hemos estado viendo que han armado hasta un grupo en méxico que se llama eh atletas grupo susana eh deportes para ayudar y hay atletas de de muchas ciudades de méxico el pasado fin de semana tuvimos la posibilidad de hablar con eh quienes están en el proyecto treinta y dos estados en pies ligeros que también adhirieron a esta causa que son no solamente de méxico de méxico de méxico de efe del estado de méxico de ciudad juárez en chihuahua eh pero también de de jalisco en fin eh cuéntenos un poquito cómo surge esto de armar el grupo susana deportes para ayudar en méxico que también lo vienen realizando y tanto vienen aportando bueno es que conocemos atletas algunos los conocemos en persona de aquí del de arandas y de pueblos vecinos y otros los conocemos como a ti por zoom o por teléfono o por llamadas igual tenemos comunicación con ellos y pues al liceo se le ocurrió este promover la causa y este y como ya eran muchos dice mejor armamos un un grupo para para no estar pasándole la información a cada uno y y estar pidiéndole su este sus carreras sus horas de ejercicio para reenviártelas a ti entonces mejor armar un grupo y ya cada quien manda sus videos sus horas de ejercicio ciclismo o lo que haga cada quien el liceo te escuchamos sí sí la verdad que fue fue de la forma que como armamos el grupo eh según yo están cuarenta y cinco más o menos los que eh según yo entiendo que son cuarenta y cinco los los que están aportando eh nada o sea nada más que eh ahorita son las cinco y veis cinco y media por si algo eh muchos están trabajando todavía por el horario pero pero todos están ahí eh están participando eh 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 Juan Pablo también se iba a conectar Juan Pablo el que está cieguito eh nada más que andaba en la calle y no no había llegado toda su casa o sea pero también a ratito puede ser conecta yo pienso si realmente en este grupo en este grupo puntual que lo han organizado ustedes con atletas de distintas ciudades de de México eh está este número de de deportistas pero hay otros grupos como treinta y dos estados en pies ligeros hay muchos grupos en México que han adherido a esta causa de Susana Deportes para ayudar y la verdad que es conmovedor eh y es muy linda la participación es cierto en este momento por ahí eh no pueden estar por una cuestión de horario eh laboral y eso se complica pero no obstante eso eh cuéntenos cómo se vienen desarrollando las actividades y no solamente de correr o caminar se trata de qué qué tipo de deportes van nutriendo esta campaña solidaria quinientas horas deportivas educativas eh Susana eh Susana bueno hay algunos ciclistas que aportan muchos kilómetros el fin de semana algunos compañeros rodaron como si ahí tenemos que están aportando un día tres horas diarias de de ejercicio de fuerza y de algunos otros ejercicios si hay mucha participación de verdad eh en todos los deportes hemos hemos visto si en un momento se cortó un poquito la el audio de María Concepción pero hablabas de atletas ciclistas de atletas ciclistas nadadores eh bueno eh desde los gimnasios en fin es muy buena muy nutrida la participación y es a diario ¿Verdad? Sí mínimo de lunes a viernes o de lunes a sábado o algo más sí y en 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 este tiempo en verano eh cuáles son los horarios en los que salen a hacer las actividades en México porque allá están en verano por lo regular por la mañana temprano las siete de la mañana por lo regular y y si son rutas largas a veces a las seis de la mañana para aprovechar lo fresco de la mañana Sí y escuchábamos también que hay deportistas ustedes están en la zona rural en el rancho ahí en Aranda Jalisco pero también hay deportistas en la zona urbana eh hemos visto también maravillosas imágenes de entrenamientos en el cerro de qué parte de México son esas imágenes tan lindas del cerro que bueno ahí estuvieron publicando en el grupo eh Susana de atletas de México Sí es una yo pienso que te refieres a a un video que que pasaron a donde está una cascada ¿Verdad? Sí. Eh están aquí en Jalisco también. Sí eh eh aquí de donde es eh como unos de Aranda hacia Guadalajara más o menos como unos cincuenta kilómetros está ese eh eh esa cascada muy bonita eh sí aquí la verdad que mucho mucha vegetación muy 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 bonito aquí todo esto y ya ves que yo 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 normalmente nosotros pues corremos donde es mucho agave es donde es la zona donde agavera aquí en Aranda. Y los hemos visto la tierra de la gavi del tequila eh Aranda Jalisco y por supuesto que 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 estuvimos observando eso nos pareció algo maravilloso pero también sabemos que por ejemplo eh desde otros grupos que se han integrado a partir de esta propuesta eh por ejemplo el grupo de treinta y dos estados en pies ligeros eh va recorriendo todo México los treinta y dos estados mexicanos le quedan siete estados y uno es eh Jalisco y van a pasar por Aranda a partir de esta mancomunión que se ha realizado desde estas quinientas horas. Cuéntenos un poquito cómo ha sido el conocer inclusive nuevos eh deportistas mexicanos en torno a esta construcción colectiva del deporte con compromiso social. Bueno a mí me gustó mucho ver los videos que tú nos mandas de personas que corren este dos maratones el fin de semana porque trabajan de lunes a viernes que corren un maratón el sábado se trasladan a otro estado para correr otro el domingo entrenan a las cuatro o cinco de la mañana o por la noche otros que corren eh ultramaratones de cincuenta ochenta kilómetros eh está muy interesante. Eh Luis Luis es el que está está un poquito dice que está loco entonces todos estamos locos todos todos los atletas que que hacemos distancia larga la verdad eh Luis la verdad que mi respeto es para Luis y para este Ubaldo. la verdad la verdad corrió tres mil kilómetros llevando ayudas a la comunidad de Rarámuris eh de México eh que son nacidos para correr precisamente el libro es así pueblo originario en la montaña y y bueno son son las pequeñas anécdotas también y las cosas que hacen al contacto cotidiano pero a la vez también ustedes son atletas y se han contactado con ciclistas ¿Cómo es esa 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 conjunción ciclismo atletismo natación eh bueno alterofilia en fin todo eso? Sí lo que pasa que eh 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 de cuenta Horacio cuando cuando uno hace este bonito deporte eh de atleta o de ciclista se encuentra uno por el camino y y y se va uno conociendo se va uno conociendo por si eh tengo varios amigos ciclistas eh de todo dado cuenta eh los que hacen gym también no no o sea que de todo dado cuenta estamos en la misma sintonía en la misma sintonía exactamente y cuéntenos de de todas estas eh propuestas que ha habido del deporte con compromiso social para ayudar del deporte con causa eh cuáles son las que las que recuerdan eh y qué ha significado para ustedes esta visión del deporte eh que desde la cual se puede ayudar a quienes lo necesitan bueno yo me recuerdo desde la primera vez que nos invitaste o sea le mandaste la invitación y participamos este nunca había sido tan fácil ayudar a las personas sin hacer ningún esfuerzo solo por divertirse y este y desde ese primer reto estábamos invitando personas y como que no nos entendían como que se les hacía muy complicado no sé nadie respondía y ya esta vez pues el liceo primero les explicó en persona cada uno y como que unos sí entendían y otros no y ya les pidió permiso para ingresarlos al grupo y y aceptaron y como que ya viendo la participación de otros como que ya entendieron y ven que que no hay que hacer nada simplemente donar algo que ya estamos haciendo así es así es así así es y por supuesto que hay ciudades que eh van aportando también alimentos para ayudar como el caso de eh los hermanos que que estaban con treinta y dos estados en pies ligeros que van canjeando eso por frijoles por arroz por maíz que luego lo llevan a estos pueblos y que es tan importante y lo del deporte sirve para visibilizar la causa de eso se trata y haciendo lo que nos gusta podemos transmitir el mensaje y de esa forma ayudar no es no es muy difícil eh pero si notamos en esta realización muchísima participación en México por eso es que estamos hablando con con ustedes y y ustedes que han notado además eh por supuesto porque seguramente van viendo distintos paisajes a medida que van llegando eh los los registros de kilómetros y todo lo demás que es lo que más lo los ha sorprendido en torno a a estas 500 horas creo que sí no pasa Horacio cuando es para una noble causa ¿me escuchas Horacio? ahora te escucho, se había cortado Eliseo hola hola ahora te escucho ok no, te decía te decía Horacio, la verdad que la gente pues cuando está haciendo algo para ayudar bueno yo pienso no nomás en Argentina sino aquí se inspira, se motiva para aportar para esas noble causas la verdad que sí me sorprende los atletas que están aportando mucho que dicen por si como hay unos ciclistas que aportan muchos kilómetros este otro que de atletas también muchísimo o sea eso es muy 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 sorprendente como como aporta la gente para todas esas causas así es así es y hablando de sorprendente de distancias la primera vez cuando hablamos con ustedes María Concepción nos transmitía que ella tenía un sueño que era el de correr un ultramaratón de 50 kilómetros y el 18 de junio en realidad el 17 de junio de este año ella logra cumplir con ese objetivo contale un poquito a la audiencia ya hablando más en el terreno más deportivo cómo fue esa experiencia de correr tus primeros 51 kilómetros porque hiciste un kilómetro más como le decimos en Argentina de Yapa así que bueno te escuchamos María Concepción pues fue muy interesante el otro año estaba preparando para 50 kilómetros y cuando empezaba a correr las distancias se accidentó el liceo y ya dejé de correr ya corría pequeñas distancias y no me preparé este año empecé como tres meses antes corriendo desde 15 kilómetros y así le aumentaba tres ahí tenemos un problema con el audio seguramente había que levantar más distancia si estamos teniendo problemas con la señal seguramente María Concepción no sé si me escuchan ustedes estamos en vivo estamos en vivo se escucha medio cortado pero sí bueno porque tenemos problemas con con el audio y nos contabas que corriste 51 kilómetros a partir de ese inconveniente que tuvo el liceo pero después se cortó un poco el audio así que bueno te escuchamos ok digo este año empecé a entrenar empezando por distancias largas los fines de semana desde 15 kilómetros 18 21 y así ya como los los dos penúltimas distancias se me hizo bien pesado llegaba a casa y me sentía como mareada como 110% para para esa distancia y cada día había que levantarse más temprano y este y ya el último día nos levantamos como a las tres y media de la mañana para prepararnos y salí como a las cuatro y media y ese día sí hice como como más pausas para comer alguna fruta en cierta distancia tomar agua y este darme masajes porque una compañera ciclista me recomendó que cada cierto tiempo me me pusiera este alcohol con con algunas plantas y así entonces lo fui haciendo ese día así como un poquito más de pausas me tardé como siete horas corriendo esa distancia entre las pausas y muy bien y bueno el liceo te fue acompañando él tuvo un accidente se está recuperando y cómo te vas recuperando el liceo qué es lo que estás haciendo corriendo vos que siempre has estado realizando actividad sí referente al reto eso que te acuerdas la otra entrevista que nos has hecho que había dicho que yo la iba a acompañar pues sí la acompañé pues pero no yo no no corriendo pero sí la acompañé te acuerdas una una nota que hicimos que que se había comprometido ella sí sí claro sí sí ah que se había comprometido a a a correr 50 kilómetros y sí la acompañé yo era era su su este acompañante le daba agua y todo eso pero pero sí la acompañé en su en su reto en todo el proceso la estuve acompañando este obviamente yo en un vehículo pues pero yo iba atento ahí con con ella para que para que hiciera su reto nomás ahora le tocó 51 me hace 50 está muy bien está muy bien porque era un kilómetro por año que que celebraba ¿no es cierto? sí perfecto y ahora ¿qué objetivos tienen en materia deportiva? ahorita estoy en un reto de de donar este kilos de grasa ¿cómo es eso? aumentar masa muscular y disminuir grasa entonces es es un reto estricto de alimentación y nutrición junto con deporte también para para motivar a otras personas porque hay hay personas con mucho sobrepeso entonces los que no tenemos yo me considero que no tengo sobrepeso tal vez dos kilos o algo así prácticamente no igual este es darle una ayudadita a la salud mejorarla y este en ese reto estoy ahorita muy bien Eliseo si la la idea pues del reto que 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 está haciendo ahorita Chita de como dice para inspirar a más personas simplemente también ella hizo un grupo de cómo cuidar su salud la verdad que todo esto nos motiva todo eso que estamos haciendo aquí contigo más ella le agregó a un grupo como dice para ayudar a otras personas a veces sedentarias para que se muevan para o sea más que todo que vean que se puede que se puede simplemente no tienen que hacer gran cosa simplemente moverse caminar o lo que sea y eso es lo que estamos lo que estamos haciendo ahorita también con la gente yo mi situación si tú te fijas este me recuperé más rápido porque nunca dejé de moverme y la gente ve que que sí funciona o sea lo que lo que hace o lo que hace uno puede que sí funciona sin sin tanto esfuerzo simplemente salir de la zona de confort así es así es el liceo habías tenido un accidente el año pasado así fue y te has recuperado ya ahorita estoy corriendo más distancia y a más ritmo a más ritmo o sea este por si hoy corrí seis kilómetros le bajé muy mucho la velocidad y poco a poquito y me siento muy bien sobre todo y apenas un poquito más de un año de mi accidente y gracias a Dios este ahí la llevo y ahora va todo bien va todo bien y eso es lo más importante y cómo es un día en la vida de ustedes desde México para consensuar todo lo que tiene que ver con la actividad física la actividad laboral en qué horarios desarrollan el deporte cómo se organizan porque no solamente están en la zona rural sino que también muchas veces tienen que ir a la zona urbana y cómo hacen para coordinar todo eso sí sí Horacio lo hacemos en equipo o sea trabajar en equipo o sea nos coordinamos bien y los negocios los negocios los trabajos que tenemos nos coordinamos nos ponemos bien de acuerdo para hacerlo en equipo por lo regular este trabajamos con agenda o con citas no tenemos un horario fijo ni ni un día fijo este lo primero es levantarnos hacer deporte algo de oración meditación lectura este cosas personales y y tenemos un niño llevarlo a la escuela y este desayuno actividades en la casa y ya de ahí ya vemos si sacamos citas un día anterior si tenemos algo que hacer y si no pues nos ponemos a trabajar desde casa en el celular mandar mensajes revisar este agenda y ya dependiendo a quien haya que visitar o que hay que hacer pues ya salemos a veces en el transcurso de la mañana o si no ya está a las cuatro cinco de la tarde salemos a atender clientes y así es nuestra actividad y tienen un un niño decías en edad escolar y están en la zona rural a a cuánto está la escuela de donde están viviendo ustedes ajá está cerca queda a ochocientos metros ahí ahí sí está cerquita está cerquita y de Arandas Jalisco de la ciudad a cuánto están estamos a a quince kilómetros ah también relativamente cerca sí sí o sea sí hay que moverse a a cualquier lugar que vayamos no no nos quedan lejos las distancias diez quince kilómetros a a la redonda es más o menos nuestro nuestra área de trabajo y y cómo ilustrarían en la audiencia ustedes diciéndole cómo es el paisaje de Arandas Jalisco es como vivir en el paraíso bueno donde vivimos nosotros es es un lugar plano ahorita está todo verde muy bonito y ya en los pueblos alrededor hay hay cerros casi junto a cada pueblo y retirándose un poquito como los paisajes que mandaron hay cascadas ahorita pues en tiempo de lluvias esas ya están un poquito más lejos tal vez cincuenta kilómetros pero está muy bonito las carreteras y y todo esto aquí es es muy bonito sí sí la verdad o sea aquí donde donde vivimos nosotros que es Aranda está Guadalajara que es la ciudad más grande la capital la capital está son cuarenta kilómetros no ciento treinta kilómetros ciento treinta kilómetros esto es también también nos queda en corto queda aquí en corto todo aquí la ciudad el DF está un poquito más retirado ocho horas más o menos pero aquí está todo aquí ahora sí que muy a la mano todo Guadalajara la ciudad de las chivas de Guadalajara sí la capital de Jalisco la capital de Jalisco claro uno de los grandes equipos del fútbol mexicano se me ocurre las chivas ¿verdad? sí ¿siguen el fútbol? sí 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 yo también o sea cuando era joven jugaba fútbol y traía equipos de fútbol también traía de niños de fútbol y también béisbol siempre hemos estado activos los deportes más tradicionales de la región de ustedes ahí en Jalisco en Aranda Jalisco ¿cuáles serían entonces? el béisbol y el fútbol de hecho el atletismo es algo como como no muy común o sea somos pocos los atletas son mucho más los equipos de béisbol y de fútbol ha tenido grandes deportistas grandes atletas México allá por la década del 90 Dionisio Cerón Espinosa grandes fondistas Arturo Barrios quien es el primero en batir el récord de los 10.000 metros llanos en pista otro gran deportista mexicano y bueno por eso me llama la atención lo que dicen ustedes relacionado con que por ahí es relativamente no tan popular este deporte pero se me ocurre que hay condiciones que hacen que los atletas mexicanos sean realmente muy buenos en Guadalajara hay una familia que se apellida en Santa Ana Marín y su papá los entrenaba en la barranca de Huentitán es una barranca que está a un costado de la ciudad y todos los domingos los bajaba la barranca y tenían que bajar y subir y ahorita este uno de ellos dos este fueron medallistas olímpicos uno sigue corriendo medios maratones y el otro es entrenador y entrena ciegos impresionante Luis Santana Marín y Eliseo a vos también te he visto haciendo de guía de atletas no videntes puede ser también inspirado precisamente por José Luis Santana organizamos una carrera aquí en Arandas de 10 kilómetros y vino José Luis Santana guiando a un ciego entonces pues contó su experiencia y y dijo que si necesitaban ayuda para para entrenar a algún ciego le hablaran que él con gusto lo hacía entonces Eliseo se inspiró con José Luis y como tenemos este amigo ciego que lo conocemos tiempo atrás pues se le ocurrió a Eliseo sacarlo a caminar para que se mueva y haga algún deporte ¿y cómo es ser guía? sí lo que pasa es que tuve mi accidente pero ya nuevamente estamos otra vez este otra vez trotando otra vez nuevamente fue nada más un un tiempecito que no que no lo acompañé pero nuevamente ya andamos otra vez este trotando o tratando tratando de correr hemos visto aportando kilómetros junto a un atleta no vidente por eso te preguntaba tus sensaciones de ser guía qué qué significa qué qué pasa en ese momento junto con con quien vos vas guiando y acompañando tenemos por ahí problemas en la en la señal la señal es muy baja por eso a ver si podemos escucharlo Eliseo ¿nos escuchás? ¿nos escuchan? sí a ver vuelve la señal sí sí escuchamos ahí bueno les preguntaba les preguntaba puntualmente estamos viendo también desde Chiapas que se está integrando a esta conversación Carla Briones no sé si Carla nos escucha desde Chiapas en México que también está aportando para esta causa Carla hola 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 Carla bueno un gusto ya estamos en los minutos finales recién ahora podemos escucharte queremos una reflexión tuya Carla de todo lo que estás haciendo en el marco de estas 500 horas deportivo solidaria Susana a ver si puedes conectar el audio Carla desde Chiapas ya si Carla nos estás escuchando si te escuchamos antes que nada muchísimo gusto este soy de la república mexicana del estado de Chiapas y pues me unía me unía al grupo con una invitación de un amigo que hoy no pudo estar por cuestiones de trabajo pero este fue para mí un gusto bastante grande porque el ayudar a formar parte de algo bonito como es la Carla Susana Cortés me hace no sé motivarme más para poder sumar muchas más horas yo me activo en la mañana a las 5 de la mañana voy a correr hago aproximadamente una hora por el horario de trabajo y en las tardes hago una hora de cross una hora o dos horas de cross este y esto pues lo que mejor que sumarlo para esta causa no y me da muchísimo gusto me emociona yo no lo sabía todavía tengo tres días aquí pero me hubiera gustado iniciar desde un principio pero claro que sí estoy puesta para todo me gustaría haber sumado mucho más horas pero también tuve una lesión entonces le he ido bajando poco a poco pero ahí vamos estoy motivada y pues para lo que esté yo estoy puesta maravilloso maravilloso me gustaría que ustedes quedan tres minutos veinte de de este de esta grabación de este programa y me gustaría escuchar la reflexión de ustedes vamos a empezar si Eliseo y María Concepción me permiten por Carla Carla qué significa estar en estas quinientas horas Susana quinientas horas deportivos solidarias bueno este pues para mí es un un placer un gusto el ayudar el que como dijo este Chia creo que se llama como el la amiguita la esposa de Horacio de del que es un gusto que sumen las horas o los o los minutos o los segundos porque es algo que ya estamos haciendo y qué mejor que tenga un valor sí un valor significativo para una buena causa y invitamos a todos que se unan porque es un muy bonito proyecto la verdad estoy emocionada y estoy al cien muchísimas gracias Carla eh cómo es Chiapas recién le preguntábamos ay 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 Chiapas es el el estado bueno sin ofender aquí al de Jalisco precioso 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 que los espero ver pronto están aquí tienen su casa cuando gusten eh hermoso para hacer recorridos hay de todo tipo de diversidad este en ecología en todo ustedes van a encontrar de todo hay una diversidad fantástica en mi estado y podemos podemos ir en el momento que ustedes gusten los espero y quiero que se den su tiempo vengan a conocer Chiapas y el mejor estado de la república mexicana hola muy bien muy bien que bien que bien que vendió Chiapas excelente me encantó muy bonito muy bonito lo espero eh aquí lo esperamos también hermanos de la república mexicana aquí los queremos ver muy pronto Chiapas es el mejor lugar para hacer trade qué lindo qué lindo sí he visto mucho y me gusta mucho las fotos que he visto de Chiapas sí sí muy bonito entramos en el minuto final y los dejamos para que saluden a nuestra audiencia con el mensaje que quieran empezamos por Carla que entró sobre el final y después Eliseo y María Concepción bueno pues qué les puedo decir sigamos adelante con este proyecto magnífico que está en puerta y que pues le echemos ganas a sumar horas bendiciones gracias Carla gracias sí muy bien este esperamos con con estos kilómetros que estamos aportando inspirar otras personas alrededor del mundo para ponerle una causa al deporte aparte de salud y diversión este poder ayudar a otras personas gracias gracias Horacio gracias por siempre estar pendiente con nosotros estar invitando gracias Carla gracias a todos por y los invito también que sigan que sigan este haciendo esto para esta noble causa sigan sumando que sigan que sigan que sigan que sigan que sigan Gracias por ver el video